La rama, donde nace el rojo, la vieja, la rama La rama, donde nace el rojo, la vieja, la rama La rama, donde nace el rojo, la rama La rama, donde nace el rojo, la rama No te quiero, no te quiero, ya he sufrido bastante, déjate que lo vuelvo. No te quiero, no te quiero, ya he sufrido bastante, déjate que lo vuelvo. Ahora que tú, no te quiero ver, no estamos rotos, no te quiero, ya he sufrido bastante, déjame vivir, dime tu vida. No te quiero, no te quiero, ya he sufrido bastante, déjate que lo vuelvo. No te quiero, no te quiero, ya he sufrido bastante, déjate que lo vuelvo. No te quiero, ya he sufrido bastante. No te quiero, ya he sufrido bastante.